Música Hola queridas amigas, nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a regresar a esta linda tiara para bebé. Les vamos a enseñar como elaborar el molde, ideas fáciles y sencillas para que ustedes pongan en práctica para sus negocios o para la elaboración de accesorios para sus hijas. Materiales para este diseño son los siguientes. Tres botones de ropa, vamos a trabajar un elástico para colocar las florecitas que vamos a elaborar y 15 flores de fieltro que vamos a enseñarles como elaborar el molde para que ustedes puedan cortarlo fácilmente. Tenemos un cuadradito de papel de 10x10, doblamos diagonal como lo tenemos acá. Aquí marcamos la mitad, la parte de abajo y llevamos uno de los extremos hacia el lado. Nuevamente llevamos el otro extremo de esta manera. De esta manera va a quedar doblado lo que es el papel. Aquí vamos a marcar de la punta hacia arriba 2.5 centímetros para poder elaborar lo que es el molde para esta flor. Y aquí vamos a darle la formita al pétalo. Cortamos. Y aquí ya nos va a quedar el molde para elaborar estas flores. Con este moldecito hemos elaborado lo que son las flores de tela raso y flores en tela de velo. Ahora vamos a trabajarlas para elaborar las flores de fieltro. Colocamos el molde en el fieltro y empezamos a cortar. Para cada una de estas flores hemos cortado 5 con el molde. Vamos a elaborarlas. Acá tenemos 2 que ya tenemos listas. Aplicamos un poquitico de silicón en el centro, doblamos. Silicón en el centro y doblamos. Y listo. Esta la dejamos para la base y empezamos a pegar de esta manera cada uno de los pétalos para armar la florecita. Colocamos el botón en el centro. De esta manera ya queda lo que es la florecita ideal para cualquier accesorio infantil, primeras comuniones, bautizos, decoración de diademas, unicornio, decoración de diademas normales. Aquí vamos a armar con estos tres tonos esta tiara para bebé. Vamos a colocar una pieza de fieltro para que al momento de abrir lo que es el elástico no se vayan a separar las florecitas. Y ya está listo. ¡Gracias! Amiguitas de esta manera ya queda terminado un diseño más Espero les haya gustado la idea No se les olvide amiguitas compartir nuestro video Dios les bendiga Nos veremos en otra oportunidad ¡Gracias!